La historia de la casita de biología es la historia de la Universidad Pedagógica Nacional. Desde sus inicios en 1927 y durante casi 30 años, la casa albergó el Jardín Infantil del Instituto Pedagógico Nacional y posteriormente, desde la década de los 70, albergó las colecciones de aves, pequeños mamíferos, entomología o invertebrados a la par de salones de clase y talleres de investigación. Rescatando toda esta historia, hemos decidido iniciar la restauración para que esta casita nuevamente esté abierta a la comunidad, a toda la Universidad Pedagógica Nacional. Es toda la importancia que tiene este espacio para la formación de maestros, con el tema de las colecciones biológicas, con el tema de actividades, talleres que hicimos con colegios, con niños y niñas de toda la ciudad. Estábamos en mora realmente de recuperarlo, ya como se ve amenazaba ruina y a pesar de que no contábamos con los recursos, ni siquiera en esta época, hubo un esfuerzo de la rectoría, de los financieros de la universidad por procurar los recursos para iniciar la recuperación de la casita de biología. La universidad desde el año 2015 y posteriormente desde el año 2017 solicitó el permiso ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural hacer la intervención. Nos hicieron unas observaciones para poder hacer la intervención y nos asignaron un permiso. A través de servicios generales se hizo la invitación pública y se adjudicó en diciembre del año pasado. Es una inversión pequeña pero muy importante porque vamos a apuntar al aspecto más crítico que tiene en este momento la edificación, que es la cubierta. Son 300 millones de pesos que van a dar un buen resultado al final de la obra. Por ser esta una casa de conservación integral no permite que le modifiquemos ni su volumetría, ni su arquitectura, ni su estructura como tal. Es importante también aclarar que toda la manzana de la 72 está declarada de conservación, pero principalmente el edificio P y la casita de biología son también parte de la historia de la universidad desde los años 1920 y 1930. Y además se van a recuperar nuevos espacios para el departamento de biología. Y la mira ahí es contar en el futuro con un muy buen museo que sirva tanto a la comunidad universitaria como a los colegios del distrito. Ojalá con los equipos que permitan que ustedes y las personas interesadas puedan consultar esas colecciones, que puedan desarrollar ustedes sus actividades educativas y que podamos tener aquí ese centro de trabajo, de formación, para seguir fomentando en los colombianos el interés, la preocupación y el cuidado para nuestra biota local. ¡Gracias!